Miren, hay una duda, señores, muy recurrente con esto. Ya he tenido varias personas que han escrito, que han llamado aquí a la oficina con esta misma duda. ¿Por qué? Porque dice en este formulario, que es el formulario I-134A, estamos hablando del programa de reunificación familiar FRP, pues dice, solo estamos aceptando la forma I-134 de personas que estén de acuerdo con apoyar, ah, por ejemplo, miren, aquí es donde les decía que ya se había incluido a Cuba también. Personas que estén de acuerdo en apoyar a los colombianos, cubanos, guatemaltecos, haitianos, hondureños y salvadoreños y sus familiares inmediatos. Entonces, ¿dónde radica la duda aquí? Las personas piensan que ellos pueden pedir, por ejemplo, a sus familiares bajo este programa de reunificación familiar y también a los familiares inmediatos de estos, o sea, a todos sus derivados. Y, por ejemplo, he visto situaciones en que, por ejemplo, una persona residente está pidiendo a su hijo residente, perdón, a su hijo mayor de edad, y este hijo tiene a su vez otro niño pequeño o niña pequeño y tiene también una relación. Me han preguntado a Abel. Ahí en el formulario dice que yo puedo pedir, por ejemplo, al beneficiario y a sus familiares inmediatos. Y dice que los familiares inmediatos son, como ustedes ven acá, dice, son su esposo o su esposa, su pareja, y los hijos solteros menores de 21 años. Y, señores, ya esto lo he aclarado otras veces. Recuerden que usted puede pedir al beneficiario principal y a sus derivados siempre y cuando que la categoría de visa mediante la cual usted sometió esa petición admita esos derivados. Por ejemplo, si usted es F1, usted sabe que esa categoría no admite esposos. Y si incluye esposos, pues ya cambiaría a categoría F3. Como usted sabe, si usted está pidiendo F2B, si usted es residente, está pidiendo a un hijo soltero y mayor de edad, usted sabe que no se puede casar su hijo, aunque tenga una pareja. De hecho, no se puede casar, aunque aquí diga familiar inmediato. Esto es una cosa generalizada. Pero en el caso de los F2B, por ejemplo, si se casan específicamente, pues pierden la petición. Y eso ya lo hemos hablado varias veces aquí. Así que, ojito con eso. Porque ven esto y dicen, ah, bueno, si esto incluye al cónyuge y a los hijos menores, pues entonces en mi hijo F2B se puede casar. Porque bajo este programa sí puede venir a los Estados Unidos él, sus hijos menores de 21 años y su pareja. Y no es así, señores. Tengan mucho cuidado. Solamente pueden incluirse lo que son las parejas, siempre y cuando su categoría de visa lo permita. De lo contrario, no lo pueden hacer. Muy importante esto. Ya otra. Ahora, una observación también extremadamente importante referente a este programa de parol. Quiero que vean algo, señores. Miren. Recuerden que seguimos en el mismo formulario I-134A. ¿Ok? Miren, otra cosa importante con la cual ustedes se van a topar. Nosotros ya estamos haciendo este tipo de proceso. Lo estamos haciendo ya para los otros países, los colombianos, salvadoreños, etcétera. Ya hemos hecho varios de estos procesos. Entonces, miren una cosa interesante que les va a aparecer a ustedes acá cuando lo vayan a llenar, señores. La famosa nueva casilla. La famosa nueva casilla, señores. Nos está persiguiendo en todos lados. También la tenemos acá presente en, bueno, es el mismo formulario I-134A. Pero uno podría decir que no iban, uno podría pensar que de hecho no iban a incluir esta nueva casilla en estas peticiones de parol de reunificación familiar. ¿Por qué? Porque son peticiones que vienen a raíz precisamente de una petición familiar. Sin embargo, pues, está incluyendo esta casilla, señores. Ya tengo videos en el canal acerca de qué quiere decir esta casilla, de por qué la ponen, de cómo se llena, de la información que usted debe poner ahí. Ya tengo videos acerca de esto. Pero básicamente aquí lo que está pasando con esta nueva casilla, señores, es que, como ustedes saben, el gobierno de Estados Unidos está siendo acusado por estos estados porque están diciendo que el gobierno de Estados Unidos está otorgando paroles a todo el mundo como si fueran visas y que no lo está usando por los dos requisitos fundamentales que tienen estos paroles humanitarios, que es precisamente por una razón humanitaria urgente o un beneficio público significativo, sino que lo están dando a todo el mundo. Entonces, precisamente, ellos mantuvieron o agregaron esta nueva casilla en el formulario del parol humanitario y aparentemente también, bajo este programa de reunificación familiar, pues, dejaron esta casilla. Así que, ojitos, señores, no es tan sencillo como parece. En esta casilla hay que poner información por la cual, o sea, usted tiene que poner el motivo por el cual usted cree que ese beneficiario o esos beneficiarios merecen el ejercicio favorable de la discreción de USCIS para otorgarle un parol humanitario. Así que, ojo con esto. Vuelvo y repito, ya tengo información en el canal, videos anteriores sobre cómo bregar con esta nueva casilla, qué información poner, básicamente explicando todo. Así que les recomiendo que ustedes busquen esa información porque ya están en el canal, señores.